hola banda cómo están seguimos aquí en el del ring pues el último vídeo manda acabamos con la caballería que sale en este senderito y hablamos con este mercader por acá había unas chocitas y todavía vamos a seguir avanzando esta zona este está para acá esta zona que es el castillo de melena roja pero lo voy a dejar para después te voy a desbloquear esta zona y ver si puedo pegar más para acá no sé y este y avanzar para arriba no y este pero bueno vamos allá entonces digo por acá abajo me parece que esto y mi farolito la caballería tenía un manhual y nos dio una ceniza no estaba tan pesado y acá vamos con el raco no llegó rápido que pensé que iba a haber algo acá no creo que hay huevos de cangrejo bien por lo menos tan sólo tuviera no sé qué fuerte dice no sé como una bola grasa aquí aunque banda pues vamos parece que no hay nada voy a seguir avanzando por esta zona a ver si llegamos a alguna parte por ahí por lo menos ya son unos huevitos de cangrejo no creo que vayan a salir cangrejitos me huele como que eso es una gracia me huele como que eso es una gracia me huele como que eso es una gracia nos vemos cả me huele como que yo se muestra sendos de cangrejitos me huele como que hígado nos decepciono va a ver si esto le hubiera gran nos sentimos me turfisco Si no vi mal banda, por acá vi una gracia. Mis ojos no me fallan. Ahí ya se ve la luz. Ah, jale, sí. Bueno, esta gracia se llama Banco del Pantano Sur de Aeonia. Ahora la vamos a poner para acá. Acá yo recuerdo banda cuando vine la primera vez. Hasta allá arriba sale ese pinche ogro, Troll, que está allá arriba. El cual nos va a estar lanzando bolas. Podemos tratar de librarlo. Exacto. Ya vamos a ir después. El castillo de melena roja. Me podría bajar por ahí y avanzar por ahí. No mames, ese es un ave de la muerte Puta güey, no mames Es un ave de la muerte güey No puede ser cabrón Hijo pinche ave de la muerte, esa sí está violenta O sea, yo creo que sí va a andar No es que le saque al baile, pero Pues vamos a darle ya, chingue a su madre Vamos a darle esa ave de la muerte Es que llevo ya nada más Esos frascos, llevo pocos frascos Podría ponerme, serían unas cucrins A ver Una garrojadiza Puta Tengo miedo a esa pinche llave de la muerte Ok, yo creo que si no la matamos ahorita Van de la primera Me voy después por el escudo Puta madre Ahora quema esta cabrona Que bien maldita, eh Me refiero cuando hace el salto ¿Ese es alto? Puta Vale, vale, vale Vale Otra vez que se expande un cabrón eso Puta Puta ¿Dónde me ca... Me tumbó? No mames No, vale No, vale Esto es por lo que se queda No Se me cayó a la estúpida. ¿Dónde está pegando alguien? Bajo Kamari. ¿Dónde está el 빠dYE nos vemos? ¡Suscríbete! 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 va a ser corta creo que encontré una una estrategia para ver si hubiera una zona plana de neta se los juro que me la rifo así chingón y ahora maldito, te tengo aca pinche, águila de la muerte truco banda solita la trabamos no cantemos mi historia, no estás a poner duda la cabeza esta muy pinche fea esta, a ver no se vea dentro está, no se vea si se vea la rueda que se vea no se vea la rueda que se vea la rueda que se vea la rueda que se vea no se vea la rueda que se vea la rueda que se vea que se vea la rueda que se vea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pinche ave! Ya matamos un dragón con trabada y ahorita un ave de la muerte matada Es resistente al fuego resistente no tanto al fuego pero al venimos... No se encabronó, dijo, no, no vas a matar así. Hija de tu madre. Intenta con arco, ok, hasta aquí la banda ponía. Creo que las cocrines siempre son buenas, pero este güey hasta es resistente a la morra. A ella le hubiera causado hemorragia, eh. Antes de que se mueva. ¡Maldita ave! ¡Maldita ave! ¡Suscríbete! 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 que es esto ay a ver eso que será aquí está miren pero escala necesito uno de inteligencia para la acumulación de frío esto se ve rudo y ataca con magia pero digamos que corresponde a los ahora si que esta cosa me está incitando a que ocupe a que la utilice va a estar loco ya lo veremos en el próximo video ya voy a regresar a mis de estas cosas si necesitaba un poquito de arco desde que llegué allá arriba y vi libre dije no mames esta cosa la debo de aprovechar en ese hueco entonces con torrente si pude escalar acá se cayó y fue a hacer todo su desmadre y me mató me mató pero bien ahora porque no puedo cargar cosas que hice pues quien sabe pero me quedé con la carga pesada pero bueno eso ya lo veré en el próximo video y trataré de solucionar estas cosas no sé yo creo con que me pongo esto ya con eso quedamos tablas sale banda y esto sería todo entonces nos vemos en el próximo video cuídense mucho y ya vamos a avanzar después para allá a esta zona y hasta luego bye y ya Gracias por ver el video.